A las tres se va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco está vapor Seis horas tuviste el booty, viste de que te andió Lativa a todas sus amigas con alcohol La bebecita beber him Y beber whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senta bella con la friki, tona friki friki Es media salvaje, ya saci cramiti, le mete rim, le mete whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senta bella con la friki, tona friki friki En la cama una salvajera, castigo con mi hiki Baby toma dos jolies En un vaso de linter, dos más vueltas que un patín En la cama ya tienen swing con el pelo, si hay pin En el ex estándo vueltas con mi crim No la mires, mi taterno tim Whisky toma y toma, pa' que te hagan el coma Ojos chiquititos, falta que hable, no to' idioma Con sus posiciones parecen de broma Ni me encanta cuando llama, pa' que llevi me la coma meterim Le mete whisky, fuma marihuana y también se mete piki Senta bella con la friki, tona friki friki En la cama una salvajera, castigo con mi hiki La bebesuita bebe rim, y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete piki Senta bella con la friki, tona friki friki Es media salvaje, ya saci cramiti Ejejie